Hola a todos, un nuevo video para el canal y estamos acá de nuevo en Roblox, en Doors, ya saben, a punto de completar, en el otro video llegamos a la puerta 95, pues ya saben como era, morí, morí por Ambush, de nuevo, el tipo al que no puedo pasar, el Rush Verde, que lo odio, yo gasté 120 Robux para comprar 5 revivers por lo que esto significa que estoy decidido a pasar este juego sin importar, así que bueno, comencemos. ¡RODR- Le queremos quedar aquí sentado... Rodri esse en serio, Rodri esse en serio, Rodri esse en serio, Rodri esse en serio, Rodri por favor... ¡Más fuerte! ¡Rodri en serio! Okay,okay, Y ahora hay que, voy a comprar algo, ¿ok? En primer lugar necesitas hacer esto rápido. Así que voy a comprar Love Pick, que está a 50, y vitaminas que están 100. Eso sería 150, y tengo 889, así que podemos gastar. No me dieron nada a... Ah, bueno, ya me lo dieron. ¿En serio? Sí, roda de paraguas. Ustedes lo ponen por allá, yo me quedo, espérate que solo tengo que llamar a mi hermana porque ya me voy. Ya. Espera, Roderick, hay que esperar. Toca esto. ¿Con C, con Shift, se agachas? Sí, 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 con C, Shift y C. Lo malograste. Con la campana, no suena. Lo malograste. No veo nada, puta madre. Escóndense, debajo de la cama, donde sea, escóndete. ¿Murieron? Salgan. ¿Cómo salgo, cómo salgo? B doble. B doble. No, estoy viva, puta madre, casi me muero. ¿Por qué? Por el tipo del error. Ya, vamos, vamos. Ah, sí, llama. Cualquier cosa, si estás en un sitio oscuro y escuchas un psss. No, 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 no. ¿O qué? Ah. ¿Qué pasó? El tipo de ruida. El tipo de ruida, ¿no? No puedes hablar de la cama. Por acá, por acá. Silvana, Silvana, Silvana. Ah. Ah. Franco, ¿por qué cuando me mueves la cabeza te mareas? ¿Dónde están? Ah, sí, estoy guiándote el camino, Silvana. ¿Y dónde están los perros ahí? Ah, ahí ya están. Ya, llama, si estás en una zona oscura y escuchas un psss, tienes que buscar a tu alrededor a un tipo raro con una cara sonriente. Y si no lo encuentras, te va a bajar vida. Si no lo encuentras, te va a bajar vida y te va a hacer un jumpscare. Y si lo encuentras, te va a hacer un jumpscare pero no te va a bajar vida. Yo no me encontré la araña que tanto dices. ¿En serio? Me encontré la araña. De verdad, me cagué de susto. Me cagué de susto. Esta araña es el peor. No quita casi nada de vida, me mentiste. No quita casi nada de vida, pues. Me dijiste que sí quita un buen. Yo te dije que no quita casi nada de vida. Encontrá la llave. El que quita vida es el de Screech. Encontrá la llave. Ya, ya, ya. Vamos, vamos. Escóndense. Escóndense. Lo siento. Lo siento. No se escondan. No se escondan. No se escondan. No, me voy a morir, hijo de... Es falsa arma, falsa arma. No se esconden. No se esconden. No se escondan. Hay algo bajo, hay algo bajo. ¿33 o 35? Son tiros. Ah, pero la linterna, pero la linterna. Corre. Ok. Corre con W y agáchate cuando veas sitios, que brillan para agacharte, pues. Corre, 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 corre. Se grouch Lo puedo creer, estoy muerto Las manos, están detrás de mí está literalmente detrás de mí, está literalmente detrás de mí, está literalmente detrás de mí… ¡Lo logré! ¡Ya pasé! ¡Ya pasé! ¡Ya pasé, ya pasé! ¡Ya pasé! ¡Ya pasé, Rizjo! Morí. ¡Lo pasé! ¡Me lograste! ¡Me voy a morir! No puedo creer que hayas muerto ya, no te voy a transmitir. ¿Aún me puede hacer? Ah, ya puedo aspectarlos. Sí, sí, sí bueno. ¡Rajo! Ya me lo lograste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí es! ¡Listo! ¡Listo! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como ven a ver estas partes rush se vuelven más agresivas estamos en el porto 70 de nuevo vamos a esperar prefiero un millón veces que aparezca rush o que aparezca ambush ambush es el peor, lo considero el peor bien, acá podemos tomar un pequeño tiempo para relajarnos solo les pido ayuda por favor, les pido ayuda más que nada ¿dónde? 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 ¿por qué me haces pus? ¿por qué me haces pus? miráte de farrakos ese tipo otro cuarto oscuro más el tipo del escondidiste también se vuelve mucho más agresivo me tengo que ir pero antes quería decirte algo ya, ¿qué pasa? ah te agradezco tu apoyo si me lo paso voy a ser la persona más peligrosa no, era rápido la hueva de la pila esa no, el pez ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no me lo puedo creer ahí ya vale, no lo encontré no está ya ya, ya, ok ya puedo sí puedo comenzar a comerme mis happy pills let's go no, no me confundí no, no, no no, no, no no, no No hay mo- Creo que era famosa la que pasó, esto es un poco rosa Happy builds Te logre, te logre Te logre Ya que son las happy builds, WTF Me ayudan a ir mas rapido y me curan vida Ahí vamos, esta bien El ojo Estaba de, por suerte Estaba de Estaba de... 95 A ver, yo te acompaño hasta acá, pero repito Por favor Es el otro Es ambush Un 3-0 1 2 Va a volver Vuelve Prata Me morre Ok Veniendo por segundo, sobrevive a ambush 98 98 98 No tengo 10 Estoy cerca de la 100 99 99 A su madre Es para revivir en el 99 Si, 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 si Ya, ok 100, 100 Oye Oye, estas raro Te lo pasaste Salida No, deja salida Ahí esta Ok No,Yes No,No,No,No,Mmm Lo puedo perder por favor No,No,No,No No,No,No,No,No,No No,No,No No,No,No,No No,No,No,No No,No,No Hacerla de nuevo No,No,No No,No,No No y-no,No No,No No,No avísame cuando se veía, ¿se fue? si no puedo, creo que si, pero esperte, no salgo tiene que ser jugada se fue? creo que si, ya no lo escucho va a correr arriba agachado ese va a ser real tengo que hacer no hay, no hay poder esperte, esperte había una que presionar es algo en E así que anda mira si es algo importante si, pero no me deja dice no, no, en otro lado, atrás esto no, 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 había otro ajá, ahí está una llave es la llave del seguro para encender el poder ¿dónde es? ¿pero dónde es? escucha al tipo está viniendo está en la entrada está viniendo pero no ve, ¿no? no solamente no hagas ruido te escucho gritando no no ¿no hay otras personas contigo? ¿no hay otras personas contigo? ¿no? no, estoy gritando acá abajo ¿dónde es? ahí no, no, no acá debe ser ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? 7, 3, 5, 1, 4 ah, no, el 10 tiene que estar para lado es uno de tres ay, ahora no puedo creer tres, no ocho, sí dos, sí dos, sí diez, uno cinco cinco uno, ocho nueve nueve dos, siete bien dos tres cuatro uno cinco bien cuatro siete cinco diez nueve ocho dos dos tres Voy a ir directamente al elevador, ¡no me importa nada! Está corriendo, está viniendo ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré!! є-ade-ade-ade-ade-ade-ade! ¡Lo logré! ¡Lo logré!! ¡Lipocedores...! ¡Lo logré! ¡Lo logré...! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lipocedores...! ¡Himocedores...! Lo logré, lo pasábamos, lo pasábamos, lo logré, bien hermoso, no puede hacer nada, es que todo el elevador, pero seguimos acá, no lo puedo, continuará, Robbo, todo esto solo es el comienzo, escapa del hotel, lo logré, lo logré, Robbo, continuará, llegado a la puerta, si no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, no lo logré, gente, no saben que agradecí, estoy con todo, serían muchísimas gracias por todo, gente, no saben cuánto logré, desconocen, qué felices estoy en estos momentos, jamás me había sentido tan felices en toda mi vida, no puedo creerlo, por fin lo pasé, después de tanto tiempo, no sé cómo despedirme con esto, pero después de tanta persistencia, ya no hay nada más que hacer, así que vamos a volverlo, aún tenemos los 5 revivers que no tuvimos que usar al final, pero ya, para apoyar el juego, D.O.R.S. ha sido un juego hermoso, no saben cuánto me ha encantado D.O.R.S., no puedo esperar que sea con la parte 2, pero, lo logramos, completamos D.O.R.S., así que, gracias, gracias a todos por ver este video, no saben cuánto lo agradezco, he pasado muchas cosas difíciles con esto, pero completé D.O.R.S., así que, muchísimas gracias a todos por ver esto, espero que les haya gustado este video, no olviden dejar su like si creo que sigamos jugando otros juegos de Roblox, si llega a salir el capítulo 2 de Roblox, de D.O.R.S., sí o sí lo vamos a continuar, no hay forma de que no lo hagamos, pero bueno, por ahora espero que les haya gustado este video, no olviden dejar su like si creo que sigamos jugando Roblox, y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión, los amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!